Vive todos tus días como si fuera tu último día Porque no sabes cuando te toca tu despedida en esta vida loca Juan se fue de su casa muy enojado a su trabajo Por una fuerte discusión con su familia Se fue de su casa lleno de coraje, llego y salvaje Fue creciendo su ira a toda velocidad Y se fue, sin decirle a nadie ni un adiós Basándole fuerte al acelerador El maldecía a su familia por no comprenderlo Y se fue, por la carretera sin control Mi novio el camión que se atravesó Que se lo llevó al otro mundo para nunca regresar Vive todos tus días como si fuera tu último día Porque no sabes cuando te toca tu despedida en esta vida loca Por eso vive todos tus días sin tus ricores y con una sonrisa Con alegría, ama la vida de una manera que sea positiva Porque al irte sin despedirte llorarán corazones tristes Y se fue, sin decirle a nadie ni un adiós Basándole fuerte al acelerador Que tal maldecía a su familia por no comprenderlo Y se fue por la carretera sin control Y no vio el cañón que se atravesó Que se lo llevó al otro mundo para nunca regresar Vive todos tus días como si fuera tu último día Porque no sabes cuando te toca tu despedida en esta vida loca Por eso vive todos tus días sin tus rencores y con una sonrisa Por la alegría ama la vida de una manera que sea positiva Porque al irte sin despedirte llorarán corazones tristes Esa fue razón de mi vida escalando hacia la cima Pero escucha este consejo no todo es como se mira Soy un hombre de familia hay que vivir con alegría Porque ayer por la noche mi amigo perdió la vida Y yo no quiero morir más que yo puedo probarte Quiero recién fuera tu último día Porque no sabes cuando te toca tu despedida en esta vida loca Por eso vive todos tus días sin tus rencores y con una sonrisa Por la alegría ama la vida de una manera que sea positiva Porque al irte sin despedirte llorarán corazones tristes Y yo no entiendo elSE Porque al irte sin despedida en esta vida loca Y yo no entiendo elSE Y yo no entiendo elSE Gracias por ver el video.